Si vas a hacer un avalúo, ¿te gustaría saber qué factores utilizamos los valuadores para determinar el valor de tu casa? Bueno, si tu respuesta es sí, entonces quédate conmigo y te lo voy a explicar. Bueno, los factores que utilizamos los valuadores para poder determinar el valor de tu casa, pues son varios, ¿no? Aquí voy a mencionar algunos. Por ejemplo, un factor importante viene siendo la ubicación en la cuadra de tu casa. Si está en media zona cuadra, si está en una esquina, si está en dos terrenos pegados, si está frente al parque, ¿verdad? O sea, la ubicación dentro de la calle, de la cuadra, pues es importante para determinar el valor de tu casa. Otro factor importante, pues está en qué colonia está ubicada tu casa. O sea, si es colonia de lujo, popular o no sé, cualquier tipo de ubicación en la que esté tu casa, pues es importante saberlo para poder determinar el valor. Y también otro factor muy importante, pues es el estado físico que guarda tu casa. Si le has dado mantenimiento o no le has dado mantenimiento. Si están en malas condiciones o buenas condiciones. Mejoras que le hayan realizado, ampliaciones. Todos esos factores utilizamos nosotros los valuadores para poder determinar el valor de tu inmueble. ¿Qué te parece? Bueno, pues espero que te haya servido esta información. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León. Y Perito Valuador, te pido que por favor me sigas en mis redes sociales. Bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en Facebook y bajo el mismo nombre en mi canal de YouTube para que te suscribas. Muchas gracias. Bye, bye.